La Secretaría de Salud del Estado implementa el Programa Invernal 2023-2024 en una serie de acciones preventivas del control para la prevención de enfermedades respiratorias, principalmente en la población menor de 5 a mayores de 60 años, ante la llegada de la temporada invernal de la región de la montaña, con temperaturas bajas extremas en algunas comunidades, las cuales se han registrado en el transcurso de este mes. La Secretaría de Salud de la región estará aplicando la jornada de vacunación contra la influenza de forma simultánea a los 19 municipios de la región, explicó Armando Salgado Vázquez, coordinador del Departamento de Salud de la Infancia y Adolescencia. Vamos a iniciar a partir del 15 de octubre del 2023, estamos iniciando lo que es la temporada invernal, que abarca de los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y terminando el 15 de marzo del 2024. Más que nada la prevención a todos nuestros niños menores de 5 años y nuestros adultos mayores sobre las enfermedades respiratorias. Así también nosotros como Secretaría de Salud estamos implementando la vacunación simultánea como es la vacunación anti-COVID y la de influenza. Ante la temporada invernal, el coordinador del Departamento de Salud mencionó que es importante reforzar las defensas a los niños y adultos mayores con alimentos que complementan altos niveles de vitamina A y C, el consumo de frutas y verduras. Por su parte, el jefe de enfermeras, el Centro de Salud de Tlapa, hizo un llamado a la población de los 19 municipios para que acudan al centro de salud más cercano para la aplicación de la vacuna. La población en la cual ahorita viene la vacunación es para niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años y más se podrán vacunar con la nueva vacuna que es la influenza tetravalente, que la vacuna es para prevenir los casos de infecciones respiratorias. Virgilio Gil, RTG Noticias.